¿Sabías que tu Padre Celestial y tu Rey Jesucristo quieren liberar su conocimiento directamente a ti de su trono en el cielo? ¿Cómo es que este conocimiento realmente se transmite a nosotros? Bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironsard. Aquí estamos con el ministerio El Despertar para despertarte con la música, la presencia y la palabra de Dios. Pero fue a nosotros que Dios reveló estas cosas por su Espíritu. Porque su Espíritu escudriña todo y nos muestra los profundos secretos de Dios. Primera de Corintios 2.10 La persona del Espíritu Santo ha sido enviada y desea convertirse en tu maestro personal en esta vida. Su trabajo es impartir y transmitir todo el conocimiento y la sabiduría de Dios directamente a nosotros una vez tú y yo comencemos de todo corazón a buscarla. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14.26 El Espíritu Santo está activamente deseoso de enseñarte todas las cosas. He descubrido en mi propia vida que Él puede enseñar acerca de las relaciones, la creatividad e incluso la música, lo que es agradable para Dios y qué melodías y sonidos impactan los corazones de las personas. Incluso cuando compuso la canción Aire que inspiró este devocional. Recuerdo querer escribir más letras y más melodías y musicalmente se estaba volviendo más complejo. Simplemente no tenía paz sobre la dirección de la canción. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el árbitro de la paz. Colosenses 3.15 Así que al invitar al Espíritu Santo de Dios a enseñarme su paz, se convirtió en mi árbitro. Y la melodía de la canción se volvió simple y refrescante. Este ejemplo es acerca del proceso creativo de escribir una canción. Pero he descubierto y cada creyente puede experimentar cómo el Espíritu Santo realmente desea enseñarnos en todas las cosas. Él nos revela la palabra de Dios. Él nos enseña a caminar en el Espíritu. El árbitro muestra vida con paz y confianza, si se lo permitimos. ¿Qué lección necesitas aprender? ¿En qué área de la vida necesitas ayuda? ¿Qué preguntas tienes? El Espíritu Santo puede enseñarte cómo encontrar las respuestas y también revelar directamente el conocimiento y la sabiduría de Dios. Dios, invita al Maestro a arbitrar tu vida hoy. Ora conmigo. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que mora en mí. Te invito a que seas mi Maestro en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.